¿Decide cambiar tu estilo de vida con Motocentro? Aprovecha el verano y consigue tu motocicleta Honda. Nosotros te regalamos el casco y te otorgamos una bonificación para el trámite de tus placas. Dependiendo de tu moto, tenemos promociones distintas. En los modelos más buscados, Honda Cargo y Honda Super Car, incluimos un casco y un bono para el trámite de placas. Además, te damos precio especial y en compras por volumen. Honda Wave y Honda Dio, te regalamos el casco y un bono para el trámite de tus placas. Modelos Cruising, Invicta y GL150DS, te regalamos dos cascos. CGL125 Tool, te ofrecemos una bonificación para placas. Nuestra promoción termina pronto, así que no esperes más y anímate a dejar atrás el tráfico y tus problemas. Decídete a ser líder en la evolución urbana. Vive en dos ruedas.